Música 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 What's up miedi Pues otra vez te traigo otro video de aquí De nuevo Como ya saben estamos haciendo la serie De construir El castillo Y pues pueden ver el ultimo tutorial Que hice de las Columnas Pueden ver algo diferente que ha cambiado Y es que Cambie algunos bloques Con Ruston Para que sea mas un rante En la noche Y hasta aquí me fallo Este bloque Porque era un escalón Ok Y ya llegaron como un Ni aquí lo del medio Y borre los escalones Acá atrás Porque pues es muy bien No sé En el día no me gustaron la final Como estaba Y agregué esto en medio aquí Aunque parece que es imposible llegar arriba Es muy imposible Pero Todo Todo está hecho con Pero 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 bueno Sirve para llegar a Estar Pues ahí está Ahora Les voy a enseñar como hacer todo esto Ok Ok Vamos a empezar Con lo de abajo entonces Con los escalones Y como hacer para Que lleguen acá arriba Y Simplemente hacer un cuadro así De 4x4 en el piso Que tope acá los escalones De la pared Y que esté en línea con esta esquina Y vamos a poner los escalones Aquí Para que forme este tipo de De cuadro Si quieres lo puedes hacer más para acá Pero a mí me gusta aquí Aquí no está Aquí no está Está bien Y también tenemos que hacer lo mismo Por este lado Ok Una vez que tengan esto Vamos a cubrir todo de acá abajo Aunque en realidad no importa Vamos a poner los bloques Y vamos a empezar De acá arriba De acá arriba De acá arriba Si me digo Ok Vamos a empezar con los slabs Así En la parte de abajo del bloque O sea En la parte de abajo del bloque Y vamos a ponerla en la parte de abajo del bloque Y vamos a hacer eso todo hasta Todo abajo Y Todo tienes que ir así Bueno Este Es difícil Hacerlo Pero una vez que Que lo pongas Ya No Es difícil Ok Es difícil cuando apenas Estás empezando a hacer Porque vas a querer hacer esto Pero cuando pones esto aquí Y guardas el bloque Y guardas el bloque completo O sea Entonces tienes que Unir acá A Poner Este Donde sea Solo para que te puede Unir Ok Ya con eso Explicado Solo Te hace esto Hasta que llegues hasta abajo Ah Subiendo En circular O sea Así como Solo siguen aquí El tutorial Como estoy haciendo yo Y después en el video Y después en el video Así Ya puedes subir hacia arriba Y lo puedes escalar tú si quieres Yo voy a enseñarte Como hacer esta decoración Aquí en el medio Ok Si se acuerdan Este La 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 torre llega aquí Y Y Solo paramos hasta aquí En esta esquina Parece que no lo puedo Ok Todo lo que hice fue Continuar así Como si Se hubiera continuado Ok Entonces son dos slabs Dos slabs Entonces Un escalón Y No lo puedo hacer Lo que vamos a hacer Y ahora lo que hice Pues Seguirlo así como Si fuera Uno normal Los slabs Son escalones Y son tres escalones Hacia abajo Y Es lo que vamos a hacer Hemos a seguir estos De este lado primero Ahí está El El primero escalón Y el tercero Que ya son tres ¿Verdad? Uno, dos, tres como aquí, 1, 2, 3 ok, y hasta ahí paramos ahora vamos a poner otro lado ponemos un salón ahí y otro acá abajo ok ahí está y ahora para que no se venga tan largo yo puse los slabs aquí en medio y y el glowstone el glowstone aquí donde terminan los escalones ok, y hacemos esto y yo hice esto cuando todos todos aquí abajo entonces son dos slabs dos saldosas y continuamos con los escalones son, de este lado son dos escalones uno, dos entonces acá vamos a hacer solo dos escalones de cada lado ok, lo hagamos estos que sonimos con las losas y le ponemos los slabs en la punta ok ahora vamos con el de abajo ahora vamos con el de abajo que son bloques completos nada más y en medio es donde van los escalones y eso también va a ser de eso también va a ser de de los escalones ok, guardamos el de arriba se guarda el de arriba le ponemos el slam y le ponemos los cluster ok, y en este de acá nos ha ido algo mal no, 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 no no entiendo que es que me olvidó como hacerlo me parece que también tenía 3 en esto pero esto no tenía pero ya ya me no Hice Hice esto En vez de En vez de De esto Me parece que no se llama Ok Y esto todo aclarado A ver si podemos poner el Glowstone Abajo Como es que uno propio Se confunde con lo que Construye Ok Y pues eso ya está terminado Ok Entonces aquí Los pedazos de Glowstone son Los bloques que están Aquí Estos bloques que salían aquí en el pico Por los Glowstone Y también acá El bloque que se ponía aquí Que iba así también Se cambian por Glowstones Los bloques de aquí en medio Los dos bloques de enfrente De los De los De los arcos Y esto es totalmente Diferente Cambio toda la Estructura de esto Te voy a enseñar como hacer Lo de paso que paso Ok Entonces Tienes que Puedes empezar arriba De abajo No importa Pero primero Tienes que estar así Ahora Ya no Ya no empieza así Así como empezaba Y Le vamos a poner un Glowstone Glowstone Y es básicamente Esa patrón Entonces Es bien fácil Ustedes lo pueden dar Así sin que yo les Dijera Cómo se hace Ok Ahí está Todo Todo Ok Eso lo puse mal Ahí está Ok Así es como se hace eso Ahora aquí atrás Me parece Que va El escalón Para que puedan subir Arriba Pues me parece Que son los escalones Ok Aquí está Aquí he construido Bien Me voy a enseñar como hacer esto Entonces Cabe en el modo derecho Empezamos No sé si les enseñe Hacer estas Estas pases De la última vez Pero no es para los soldados O sea los labios O sea Es básicamente Muy fácil No sé Esto Es para explicar Esto es Es realmente Como se dice Si No es obligatorio Esto no es Tiene que ser Ok Aquí va La escalera Hacia arriba Pero primero Les voy a enseñar Como hacer estos escalones Ok Esto parece Que es en el bloque De arriba Solo son Tres Bloques O dos Bloques O en el bloque De tres O en el bloque De abajo No Este está mejor Ok Ahí está Y me parece Que es otro Más Pero de sumado Lo podemos expandir A ver si eso me olvidó Porque Estoy mucho tiempo Que es muy bien Ok Muy bien Aquí Aquí No sé No sé Ahí 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 está Otra Está La cabeza Vamos a empezar, vamos a empezar de lo resto Y bajas para la freta Es así como lo vamos A ver si entendan Tenemos los latos aquí Cuando lo bajan aquí Y no bajan en 2 Entonces en 1, 2, 3 y 4 Seguro acá parece que así es no se ve no no caray acaso uno del tercero es el lo que tengo igual no acaba lo único importante es que este bloque termina aquí y ese bloque termina acá en este en ese espacio vamos a ver bueno aquí ahora van a ser los abiertos arriba los jardín en el ojo para encontrar acá arriba para ver si ya lo encontraron aparte aparte de arriba ya está ahí para estudiar vamos a poner escaleras bueno podemos quitar eso ok ponemos unas escaleras y glostone glostone va a ir en el bloque de arriba en el bloque de arriba y ya ponemos las escaleras para llegar arriba ok otro glostone en medio y otro y otro abajo y ponemos escaleras ahí está ahora voy a subir al tercer pisco ok 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 tenemos una entrada principal ok tenemos entonces aquí va a ser la entrada principal y vamos a poner todo esto esto ahm esto solo pueden poner slabs si no quieren poner google para que no se le sienta no se le sienta ok esto es universal esto es un lugar si quieren slabs si quieren pueden poner slabs solamente si quieren esto ahora si si ustedes gusten si quieren slabs o quieren google completos te voy a enseñar como hacer la puerta y la puerta la vamos a hacer de la vamos a hacer de la vamos a hacer de 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 las puertas vamos a hacer mas separaturas a medida y vamos a usar bridgewood o por que por que manera que ustedes puedan que no nos ayuden es el bridge ok vamos a hacer entonces aquí como una especie de de no se llama de de arco ok pero se acuerdan que aquí adentro hay lava entonces van a tener que tapar la lava dos más o menos dos bloques dos bloques a ver ok no no ni 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 no esta esta si no quieren que se quede oscuro mejor no lo use de lampara hay la lampara hay una lampara la y se ha sobrado Solo hagan el daño de dos bloques para que la nada No, no, este No quédame en el verano Si no hay nuevas misión, se nos han agregado A la reconquista iré Yo caminaré Como Reino Unido Siempre a la conquista Porque la división no causa atraso Y Dios me dice que ni esto es percibida A la reconquista iré Yo caminaré Como Reino Unido Siempre a la conquista Porque la división no causa atraso Y Dios me dice que ni esto es percibida A la reconquista de una visión que fue lanzada al abismo Por el terrorismo pendiente al protagonismo Cataclismo causado por el maldito egoísmo Se olvidan del reino para pensar en ellos mismos Un organismo vivo con un solo objetivo Dar a conocer a Cristo como un ejército masivo De guerreros que van a la reconquista Dando la gloria que en la cruz fue el protagonista Duena de Radical Melody A la reconquista de lo que por Cristo fue establecido Esa es la razón por la cual canto en el Reino Unido Pante dos, presta de atención y grábate en mi voz Que donde habita la discordia mi hermano no reina Dios Es que formo parte de un equipo de vencedores Dignos representantes del señor de los señores Y si fue bueno lo que sucedió diez años antes No se compara con lo que ha de manifestarse A la reconquista iré Yo caminaré como un reino unido Siempre a la conquista Porque la división no causa atraso Y Dios me dice que en esto persista United Kingdom significa un reino unido Y para la reconquista fui llamado y elegido Diez años atrás yo era un simple fanático Pero me determiné y de un cambio trástico Magnifico todo un proceso y sigo adelante Impresionante Y formo parte de la generación Que cambiará en el juego Tenemos el fuego y esta vez vamos a ubicarte Dios me llamó y yo respondí a su llamado Y le encomienda que el género se ha reconquistado Unido bajo una sola visión y formato Y este servidor forma parte del liderato Una nueva década, un nuevo tiempo Se levantan nuevos líderes en el movimiento Teniendo claro la necesidad de la población Con la misión de impactar nuestra generación Reconquistando lo que muchos daban por perdido Volviendo a la esencia recobrando el sentido Con lo previamente alcanzado no estamos conformes Vamos por más con nuestros corazones uniformes Determinados y no pueden convencernos A la reconquista hemos regresado Estuvimos en secreto con el eterno Y una nueva misión se nos ha regrado A la reconquista iré Yo caminaré como Reino Unido Siempre a la conquista Porque la adivinción no causa razón Yo me di seguirme como el cita Bueno básicamente eso podemos hacer Les voy a dejar aquí No les quería enseñar No quería hablar porque No quería hablar de lo que estaba haciendo Pero bueno Yo creo que Aquí Quiero un mejor Ahora lo que vamos a hacer Es poner la La funda roja Y ahora hay más Lo que es rojo Yo voy a usar La alfombra Que Voy a usar Lana Porque se parece a la alfombra Con el completo Lo que vamos a hacer es Volter este bloque Y poner la lana roja Antes de poner la puerta Y ahora si Podemos poner La La alfombra Ya se ve como Si eso fuera La parte de la alfombra Ok Y poner la alfombra Todo Hacia adentro Hasta la puerta Hasta la puerta De adentro Yo creo que hasta ahí está bien No necesitamos poner la alfombra Más asistida Pero si quieren Pueden hacer Veniputadas Si quieren Seguir de lana No lo sueltan Esto es un día de Inactadas Ok Y Voy a poner la alfombra Oh Aquí va El trono No olvidado No lo he hecho En el siguiente video Lo voy a hacer Voy a hacer El trono Aquí la puerta Va a ser más chica Que esa Es muy grande Vamos a poner que reducir Ok Pon La Pinta Vamos a poner que hacer De una De una De una De dos Aquí Ponemos Ponemos Vamos a poner Estas 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 pero aun si son los videos que ahorita no tengo ánimo de hacer un video pero hay que hacer hay que seguir con esto porque vamos a acabar pronto ya agarramos la losa la vamos a poner aqui arriba y se mira mas o menos tambien asi le agregamos un bloque aqui vamos a hacer un poquito asi mejor solo hay que estar cambiando los cosas como se mira como se mira pero hay que ver como se mira mejor esto hoy pues esta cambiando cosas si no te gusta como se mira en muchas ocasiones la tormenta nos cubre y nuestra única opción es remontarnos como las águilas y simplemente volar por encima de ellas hoy alzaré el vuelo como águila me desplego en el cielo me voy a levantar lucharé por lo que quiero y en contra del mundo entero de seguro estoy que lo voy a lograr hoy alzaré el vuelo como águila me desplego en el cielo yo creo que si lo voy a dejar y la verdad acá adentro me importa mucho porque vamos a hacer como un casillo de una manera un día mas intenso y se reparte en medio de mi preso lo que me pienso es el desánimo al punto que me convenzo pero me acuerdo del pacto que hice al comienzo en mi habitación gimiendo se acelera el llanto en quebranto pero confío porque su manto me esta cubriendo sigo insistiendo y comprobando con hechos que el me protege y cuando huele arriesgue el cielo se despeje no importa si la madera se mira de acá afuera porque si todos modos tenemos que caer a la puerta con esta ocasión lo que estamos usando para eliminaciones es este de lámparas pues vamos a tener que usar redstone para prenderlas ok tenemos que dividir esto en una sesión para ordenar 2,3,4,5,6 que es no es deliciosa 2,3,4,5 aqui es no es deliciosa mas y aqui para poner los ejemplos aquí y y por supuesto por supuesto por supuesto por supuesto y por supuesto Son los de Por final Ok, acá atrás Mejor hay que ponerles A una torcha De Redstone A no prender A caray Entonces Vamos a hacer como una En una liga Ok, una Tiene a dos Y eso es como dos Y eso es como esto En otro lado también Ok, ya cerramos estos lados entonces Y pues hasta el pasillo En esta torre Y la cámara y todo Ahora sí Hacemos la puerta de este lado Y dejamos Por el Tuviendo la puerta Bueno, pues ahí acabamos la La puerta Ahora lo que voy a enseñar es Cómo hacer el escalón ese Que llega hasta abajo Y tenemos que borrar esto y todo Bueno, pues entonces vamos a hacer el escalón aquí En la entrada A ver que tono sale No sé si lo voy a... Si les quiero explicar Porque es bastante fácil Solo viéndome Ustedes lo pueden hacer Así que Mejor me voy a quedar callado Ya que evitan Cuando abusas del alcohol Y a tu esposa La golpea sin razón Allí te está viendo Dios Cuando comete un error Y no sabes que es mejor Si me tiro decirlo Allí te está viendo Dios El astuto Que llena su gusto Con placer injusto Y todo lo realiza en lo oculto Métate Donde te meta Dios te puede ver Quitarte la careta Mira que Dios no puede hacer burlado Entiende que Dios ni más te han vigilado Como el que de poco te pegó Se negó La macota Dios te vio Y te dijo Get up Get up Get up Get up Come Get up Get up Get up Come to me Get up Get up Get up Come Get up Get up Get up Come to me Dime que Tu puede hacer Que mi Dios No pueda ver ¿Donde? Hey Oh Te escondes De Dios Dime que Tu puede hacer Que mi Dios No pueda ver ¿Donde? Hey Oh Te escondes De Dios En el lugar Que Te escondes En el lugar Allí te verán En el lugar Que Te escondes En el lugar Allí te verán Que Get up, get up, get up, come Get up, get up, come to me Get up, get up, get up, come Get up, get up, get up, come to me Cuando abusas del alcohol y a tu esposa sin temor La golpeas sin razón, allí te está viendo Dios Cuando comete un error y no sabes que es mejor Sin mentir o decirlo, allí te está viendo Dios El onmi presente de ti está pendiente Él conoce tus pasos, tú sabes cuando mientes Tu hazaña, tu maña, no importa, tu agalla Si río, si calla, a Dios no lo engaña Vaya, vayá, vayá Con la oscuridad, con el mal dejanos los bar Allí mi Dios te verá, come back, come back Al abrazo de Jehová, conoce la santidad Que tu vida cambiará Dime qué tú puedes hacer que mi Dios no pueda ver ¿Dónde? Hey, oh, te esconde De Dios Dime qué tú puedes hacer que mi Dios no pueda ver ¿Dónde? Hey, oh, te esconde De Dios Dime qué tú puedes hacer que mi Dios no pueda ver ¿Dónde? Hey, oh, te esconde De Dios Llegó Chéverin Y aquí voy Con lírica rítmica Mi pasión es cantar música Verídica Dios tiene el control Esta es la clínica Donde no hay mímica Y mi guía es palabra bíblica Y aquí voy Con lírica rítmica Mi pasión es cantar música Verídica Dios tiene el control Esta es la clínica Donde no hay mímica Y mi guía es palabra bíblica Ha llegado la hora Pues toma sus palabras Este es la zona La zona Sé que al enemigo Se le derrite Las creyolas Y no se controla Yo sé que cumplido Nunca nos quedamos en la cola De Dios y la gloria Y por eso con él Tendremos la victoria Y ya Se han dejado Vencero No tiene ni reflejo Y tu alma Anda como huesos Por eso La palabra Tú te guías De noche y de día Y cambiará tu vida ¿Te imaginarías? Señales de Como detrás de ese muro A la práctica Más quítale el seguro Esa mente Que va corriendo en lo oscuro En sus palabras De guiar a su buen futuro Señales de Como detrás de ese muro A la práctica Más quítale el seguro Esa mente Que va corriendo en lo oscuro En sus palabras De guiar a su buen futuro ¡Dale! ¡Queda de bíblica! Y aquí voy Con lírica rítmica Mi pasión es cantar música O herídica Dios tiene el control Estás en la clínica Donde no hay mímica Y mi guía Es palabra bíblica Y aquí voy Con lírica rítmica Mi pasión es cantar música O herídica Dios tiene el control Estás en la clínica Donde no hay mímica Y mi guía Es palabra bíblica Cade en las paredes A mis pies Tus palabras Si me atacan El ángel de Dios Va conmigo a la cama A mí no me sacan Porque mi vida La roca está fundada Me amenazan Siempre que atorren Y pa' contraatacar Amistad Señalística Salte de esa vida Blastilla Que te rebotan Como la goberá Blastilla Te salpica Y a tu vida Solo señal Por eso te digo Tu palabra Blastilla Señalística Como detrás de ese muro A la práctica Más quítale el seguro Esa mente Que va corriendo en lo oscuro Y sus palabras De guiar Su futuro Señalística Como detrás de ese muro A la práctica Más quítale el seguro Esa mente Que va corriendo en lo oscuro Y sus palabras de guiar Así fue el futuro Y aquí voy Con lírica Rítmica Mi pasión Que canta música Verídica Dios tiene el control Esta es la clínica Donde hay mímica Y mi guía Es palabra bíblica Y aquí voy Con lírica Rítmica Mi pasión Que canta música Verídica Dios tiene el control Esta es la clínica Donde hay mímica Y mi guía Es palabra bíblica Mr. Chévere Desde Q-Studio Los que hacen Prita y entonan Para sociedades bíblicas Fuimos Le gusta la calle Fuma pa' tentura Y anda con un hierro 24-7 en la cintura Le llaman la jeva Que tengan el flow De la materialista Puedo pa' problemas Con puta O por lo más locorita Y fulanita Le salió embarazada Él no la amaba Y la tenía engañada Le dio la noticia Dijo que se lo sacara Le dejó la mano Marcada en la cara Le habló Y la trató Como si ella fuera un animal Y hasta lo que llevaba En su vientre Estaba sintiéndose mal Y así es la vida A veces linda A veces fea Lo que alguien desprecia Hay otro que lo desea Si te sientes mal Cambia tu actitud Porque ahora hay alguien Que desearía estar como tú Y así es Y así es Y así es Tiempo pasó Que ya no lo volvió a ver Trabajó como un hombre Para su bebé Mantener y hable su frío Luchó Echó pa'lante Con la ayuda de Dios Y en alta la frente A María le llegaron Tiempos mejores Su hijo deportista De ligas mayores Y hoy todo lo que ella le pide Se lo da Recompensa el esfuerzo Que hizo su mamá Y así es la vida A veces linda A veces fea Lo que alguien desprecia Hay otro que lo desea Si te sientes mal Cambia tu actitud Porque ahora hay alguien Que desearía estar como tú Y así es Y le da gracias a su padre Porque siempre estuvo ahí Ayudando y extendiéndole la mano a su madre Siempre estuvo ahí Y cuando le preguntan el nombre De ese hombre de quien habla Dice que se llama Jesucristo Y así es El que nunca falla El que nunca falla Y así es El que llega justo a tiempo Y tiene todo bajo control Le llaman Jesús Manny Montes presenta Atentos y apercibidos 2 Atentos sabemos que la trompeta puede sonar En cualquier momento Y el tiempo de las manecillas puede culminar Seguimos apercibidos Y por su palabra instruidos Nuestra mirada sigue en las alturas Póngase pa' Dios y evite la vida dura Cristo viene Esto se está acabando El tiempo no se defiere Cristo viene Como diría Gigi Avila Mi Cristo viene Cristo viene Eso es un llamado para que la juventud esté lista Cristo viene Seguimos adelante rumbo a la reconquista Atentos y apercibidos Jóvenes que estamos decididos Va a seguir haciendo ruido Pa' despertar lo dormido Yo Jesús he conocido Su propósito ha cumplido He crecido Ya no soy el mismo más comprometido Me echaron al horno Pero que de vivo que bochorno El fuego malicioso no quemará mi entorno Sigo creyendo aunque digan que tengo un trastorno Trasor no tendrán ellos cuando vean su retorno Atentos y apercibidos Estamos ready para la batalla Con mi alma hermano Por si el diablo se pasa en la raya Sigo atento Confiando en el maestro Nadie me tumba Porque Cristo es mi sustento Reconando el mensaje correcto Rescatando vidrio Y no sentado en un asiento Haciendo lo que hay que hacer En este tiempo Llevando la palabra A ver si el diablo ya siento En cualquier momento Si se trata de Cristo Papi no como cuento Las palabras de Dios Ese es mi sustento Hoy soy un ministro Soy el instrumento Llevando la palabra En esta canción Desde Puerto Rico A cada nación Que se convierte en la vida Esa es la misión Con el poder de mi Cristo Para salvación Cristo viene Esto se está acabando El tiempo no se defiere Cristo viene Como diría G.G. Avila Mi Cristo viene Cristo viene Eso es un llamado Para que la jugueta esté lista Cristo viene Seguimos adelante Rumbo a la reconquista Llegó la pieza Que hacía falta Rompecabezas Llevando la unción Por el mundo así empieza Yo estoy aquí Mi pana Para ser famoso Yo estoy aquí Para repartir el gozo En esto soy virtuoso Porque en todo momento Ando con el todopoderoso Me sacó de ser una cosa En todo el tiempo contento Dios me ha limpiado Y me ha dado su aliento Tú entiendes Yo entiendo Las promesas se están cumpliendo Sé parte de la evolución Los cielos se están abriendo Entrégale tu corazón A quien me rime Está el poderoso adorando Con J.C. Boy Manigabo saltando Que el D.S.R. Y no bien soy yo Baby no diga Sigo pa'lante siempre No me voy a detener Voy con nueva fuerza Decidido a vencer 100% positivo Enfocado en mi camino Con un mensaje fino Pa' cambiar el destino De esta nación Donde quiera que pisemos Atento y apercibido Lo lograremos Así que tú pendientes Yo estoy claro de quién soy Un destinado a las alturas Este fuerte De manera sorpresiva Inesperadamente me presento Como de costumbre Ando con el cargamento Una palabra poderosa Se despliega Acompañada de mi flow A las naciones llegan Con el propósito De cruzar un impacto Y testimonio Es mi mayor artefacto Ya que el máximo O evento Está por acontecer Todo ojo le verá Y dime ¿Qué tú vas a hacer? Atentos pendientes Sabios De un mundo de euforia Han recibido con ojos abiertos Pa' asegurar mi victoria Estando claro y seguro A quien le pertenece la gloria Jesucristo quien hizo así Y seguirá haciendo historia El tiempo cortó las señales Han tenido su cumplimiento Se acerque a su venida No piense que esto es un cuento Sé sabio tú que hoy Acude al arrepentimiento Ani la nueva generación De este movimiento Y estamos atentos Sabemos que la trompeta Puede sonar En cualquier momento Y el tiempo de las manecillas Puede culminar Seguimos apercibidos Y por su palabra instruidos Nuestra mirada sigue en las alturas Póngase pa' Dios Y evite la vida dura Cristo viene Esto se está acabando El tiempo no se defiene Cristo viene Como dirá G.G. Avila Mi Cristo viene Cristo viene Esto es un llamado Para que la juventud esté lista Cristo viene Seguimos adelante Rumbo a la reconquista Manny Montes Atento y apercibido Ese es el remix Part 2 J. Dan El que no se guita Baby Naughty La dinamita musical J.C. Boy SR El instrumento Gabo La explosión musical Kendri El especialista Directamente desde The Reborn Music Studio Papi Apegan ver music La compañía que no subestima La grandeza escondida Quien ama Nunca olvida Quien te ama Nunca te olvida La tormenta ya ha pasado Las nubes se esclarecen Calma Que el aún Está Contigo Que difícil es caer Con el alma bien frustrada Cuando pierdes lo que quieres Cuando pierdes lo que amas La vergüenza no te da Ni pa' que alces la mirada Pues lo que era todo En verdad nunca fue nada Que vos te señalan Cuestionando todo tu aspecto Hablando de tus fallas Como si fueran perfectos No crees ni en ti mismo Y así mismo te lamentas Creyendo que no hay fuerza Pa' dar cara a la tormenta Y te dices ¿Por qué los problemas ceden? Soy un Dios Porque estas cosas me suceden Tú dices el consuelo Pero aún así me duele Y te tiras de rodillas Pues tus piernas Ya no pueden Ya no pueden Y en medio de tu llanto Cuando tiemblas de tristeza Se aparece en mato blanco El caballero de pureza Pues justo cuando pensabas Que nada Tienes el lodo Tienes a Jesucristo Y con él lo tienes todo Y te dice Calma Aún estoy contigo Tranquilo Que nunca te he olvidado Cuando tiembles Siempre seré tu abrigo Solo llama Y estará a tu lado Más que mi amigo Eres mi hijo amado Calma Aún estoy contigo Tranquilo Que nunca te he olvidado Cuando tiembles Siempre seré tu abrigo Solo llama Y estará a tu lado Nadie te amará Como te amo Tienes que empezar Pero no puedes Porque aún estás muy débil Cuando piensas que tú siembras La trago La tierra estéril Quieres de su ayuda Pero tu alma se abate Al saber que en las buenas De su tierna amor dudaste Pero él no es rencoroso Y olvida tus rechazos Y te apoya con su mano Pa' que dejes el primer paso Tú replícate su ayuda Y por ende le reclamas Y el sonríe Y te responde Que lo hace Porque te ama Porque cuando todos fallan Cuando las sonrisas callan Las respuestas no se hallan Porque tus fuerzas desmayan Él persiste y te revista Al estar triste Porque insiste No importando lo que hiciste Te demuestra que él existe Pa' que así tú te levantes Y digas Yo bailaré Que aunque la vida no desfruto Me regocijaré Porque es hora de que renazcas Y olvides el pasado Pues el que diste por perdido Siempre estuvo a tu lado Calma Aún ya estoy contigo Tranquilo Que nunca te he olvidado Cuando tiembles Siempre seré tu abrigo Solo llama Y estar a tu lado Más que mi amigo Eres mío Amado Calma Aún ya estoy contigo Tranquilo Que nunca te he olvidado Cuando tiembles Siempre seré tu abrigo Solo llama Y estar a tu lado Nadie te amará Como te amo Y aunque mucho has llorado Y aunque mucho has sufrido Y aunque mucho has preguntado Y aunque mucho has perdido Mucho más él ha estado Mucho más te ha sostenido Mucho más te ha abrazado Porque mucho más él ha sufrido Y aunque fuerte es la caída Ve adelante Pues más fuerte Jesucristo al levantar Pues bueno Y ahí está Los escalones terminados Y para el próximo video Como dice ya Casi se termina esta serie Y vamos a tomar Cuarto el mismo De los videos más El siguiente video Va a ser De hacer los muros Que es las murallas Que hace que Que encierran Todo el reino Y vamos a continuar Este camino Hacia el templo De que está allá Y Que va a venir El camino más grande Por aquí El templo Y vamos a venir Por acá Donde va a estar La entrada Creo que la entrada La voy a hacer aquí Pero bueno Si te gustó el video También dale un like Que mejor Me ayuda mucho Y si no te has suscrito Por favor suscríbete Y este ¿Qué más? No pues nada Pensador Está ahí Contigo de cerca Jesucristo Aún Está Contigo No pues nada Pele No pues nada Un�